Hola amigos, hoy vamos a conocer un punto de carga ecológico. Si tú quieres conocer los componentes que lo integran y cómo se conectan, quédate en este video. Aquí ya tenemos como tal el kit totalmente armado y conectado. Tenemos un controlador MPPT IPBER de 30 amperios, 24 voltios. Tenemos un inversor de onda pura de 500 vatios, también marca IPBER a 24 voltios. Tenemos toda la etapa de protecciones. Tenemos el punto de conexión fotovoltaico. Tenemos los MS4 y aquí conectamos nuestros paneles solares. Tenemos el DPS, que es una protección para sobretensiones para nuestros paneles solares. Tenemos acá el breaker del panel solar, el breaker de las baterías y el breaker de salida de corriente alterna para el inversor. Tenemos también ventilación pasiva. Tenemos estas rejillas. Tenemos el cofre, que es un cofre totalmente sellado. Tenemos canaleta ranurada, donde estamos guardando todas las conexiones. Y la conexión básica es la siguiente. Tenemos los paneles solares. Ingresamos a la protección. Después de la protección, ingresamos al controlador de carga. Después del controlador de carga, salimos hacia las baterías. Y aquí tenemos nuestro grupo de baterías. Aquí, para estas pruebas, estamos utilizando estas baterías pequeñas. De 7 amperios. Pero, finalmente, este kit va a quedar con dos baterías. De 200 amperios cada uno. Bien. Tenemos el controlador de carga conectada a la salida, hacia las baterías, hasta nuestro grupo de baterías. Este grupo de baterías estaría alimentando como tal el inversor. Y la salida de este inversor estaría alimentando las diferentes cargas que le vamos a conectar. Acá tenemos una unidad de distribución, que es como un barraje, donde tenemos en común los positivos y los negativos para el tema de las conexiones rápidas. También tenemos el barraje de puesta a tierra. Esta bornera de negativos, los tenemos todos los negativos aterrizados al barraje de tierra. Tenemos conectada esta extensión al toma del inversor. Y tenemos conectado a ese toma, este ventilador. Entonces, así estamos simulando nuestro punto de carga ecológico. Este es un punto de carga ecológico que va a ser utilizado para cargar celulares en la calle. Entonces, a continuación les voy a mostrar una imagen de cómo va a quedar esta planta de punto de carga ecológico. Y vamos a ver el plano de conexiones de este sistema. Vamos a ver el plano de conexiones de este sistema. Gracias. Gracias. Estamos dando nuestras capacitaciones de energía solar, clases en vivo, videoconferencias privadas. Y por el hecho de haber participado de este video, tienes beca del 80%. Así que en la descripción de este video tendrás los datos para poder matricularte en nuestro próximo curso virtual. Gracias.